Buenas noticias. Milagro en el páramo los frailejones han sobrevivido. Aunque el panorama es triste y desalentador, hay una gran esperanza de vida para la vegetación. Al abrir las hojas de los frailejones, se observó que el cogollo que permite su crecimiento permanece humedecido y protegido por las mismas hojas, al igual que su tallo, comentaron los profesores Diego Suescún Carvajal del Programa de Ingeniería Forestal de la sede UIS en Málaga, y Javier Alberto Pinzón Torres del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, y PRED. Los páramos en Colombia dan una luz de esperanza. Ahora esperemos. Que el uribismo centro democrático y aliados. Dejen de pagar a extranjeros, para que causen más incendios como los ya comprobados. ¿Por qué los uribistas odian tanto la. Naturaleza. ¿Por qué hacer algo tan macabro, como generar incendios con el único propósito de culpar a Petro? No más, dejen de ser monstruos, uribistas enfermos. ¿Por qué hacer algo tan macabro, como generar incendios con el único propósito de culpar a Petro?